La Cancillería le da 32 millones de pesos de nuestros impuestos y se los da a la señora Alcocer, en pago por viajar a 12 pesos fuera de los viáticos, comidas acompañantes. Este es el cambio que querían los mamertos, denuncia Daniel Briseño. ¿Ustedes se acuerdan que la primera dama Verónica Alcocer asistió al funeral de la reina Isabel II en Inglaterra y al funeral del primer ministro de Japón en Tokio? Pues ¿cómo les parece que la Cancillería colombiana le consignó a la primera dama Verónica Alcocer 32 millones 295 mil pesos por su asistencia a estos dos funerales? Esto a pesar de que a ella nadie la nombró ni nadie la eligió. Los viajes de la primera dama Verónica Alcocer nos están saliendo supremamente caros a todos los colombianos.